Ok. Muy buenas noches a todos, distinguidos y distinguidas. Un placer ver a todos nuevamente el día de hoy para la última clase de la semana. Vamos a revisar información que espero les genere conflicto. En el mejor sentido de la palabra, el conflicto y la duda es el motor de la investigación. El día de hoy vamos a analizar otro mito, ya que estamos en la sección de mitos. Pero no vamos a analizar cualquier tipo de mito, sino un mito fundacional. El mito fundacional que vamos a analizar el día de hoy es el mito de o leyenda. Veremos eso en el transcurso de esta exposición del libro de Ester. Debido a que desconozco la formación de cada uno de ustedes, me van a permitir hacer un breve resumen del libro de Ester. Yo no sé si todos lo leyeron o no y qué tanto lo leyeron. De repente solamente porque no es un libro muy popular en verdad. Entonces, vamos a ubicarnos. Según este texto que como verán, empieza diciendo que en los días del rey Ahashverosh, que es el nombre persa del rey que conoceríamos más tarde, en español es Asuero, pero que conocería que ese nombre es persa, pero que los griegos le llaman Jerjes. En la literatura griega, el mismo rey que en persa se llama Ahashverosh, los griegos le llaman Jerjes y tenemos mucha información de Jerjes a partir de los historiadores griegos. Entonces, según este relato, un día el rey Jerjes, en donde se describe su palacio lujoso y todo lo demás, había hecho una fiesta banquete que duró muchos días. Cuando el rey estaba ebrio y sus invitados también, estos invitados eran los jefes de las demás provincias, según Ester son 127 provincias, cosa que no existe. Según esto, el rey un día borracho le dice a su esposa llamada Basti, hey Basti, ven para acá, baja y baila un poco delante de nosotros, quiero que exhibas tu belleza ante mis invitados. La reina Basti le dice, ¿cómo? Yo no hago eso. Entonces, el rey lo tomó como una afrenta y un desafío y pues la sacó de su posición de reina. La Biblia no ahonda en detalles, simplemente dice que la despidió y ya no fue reina más. Por tanto, el rey se encontró solo. Así es que manda un edicto a las 127 provincias, diciendo que busque esposa. Para tal efecto y para tal época, había un tipo llamado Mordejai o Mardoqueo, que había criado o había tomado bajo su tutela a una señorita llamada Hadassah o Ester. Y entonces dice la Biblia que ella era muy guapa, muy linda, muy hermosa. Entonces la hacen también postular entre las cientos de candidatas, las cientos de candidatas, perdón, al puesto. Después de un proceso de selección, casi casi como Miss Universo, la chica sale ganando y pues se convierte en una de las esposas del rey. Esta chica humilde, esta chica que proviene de un barrio marginal, de extranjeros, no esclavos, los judíos no eran esclavos en Persia, pero sí eran una pequeña colonia de extranjeros que no tenían el mismo estatus, por supuesto, de los persas de origen. Entonces después de esto, por algunos temas religiosos, un malvado ministro que tenía el rey Ahashverosh, es decir, Azuero, el malvado se llamaba Hamán, y entonces él maquina una serie de trampillas para hacer caer a Hamán, a Mardoqueo, y luego quiere matar a través de esto a todo el pueblo judío. Así es que, estoy dando saltos grandes para no entrar en detalles. Así es que, se hace un pogromo. Un pogromo es la ejecución masiva programada. Este pogromo, que se supone va a matar a los judíos, esto está en el capítulo 4, es maquinado, organizado por el malvado Hamán. Entonces, en aquel momento, Mordejai o Mardoqueo le dice a la chica, pues, ayúdanos, tú estás cerca del rey, anda, habla con él, etc. La chica que un poco duda, él le dice, mira, si tú no nos ayudas, la ayuda va a venir de otra parte, así es que ayúdanos. Ella le pide a Hamán que todo el mundo ayune, la gente ayuna, ella se acerca, entra al cuarto del rey, el rey le dice, ¿qué quieres, mi bella esposa? Ella le cuenta las trequiñuelas y trampillas que está haciendo Hamán. Al final todo se voltea en contra de Hamán. Entonces, la muerte, la ejecución masiva no se lleva a cabo. Precisamente, en uno de estos días en donde se iba a matar a los judíos, pero finalmente no se les mata, ellos sobreviven por suerte. La palabra suertes en persa es purín. La palabra purín no es hebrea, es persa. Suerte en hebreo es goral. Entonces, luego que sobreviven por suerte, toda la historia se voltea, toda la organización para ejecutar a los judíos se le voltea al malvado Hamán. Hamán es asesinado, sus hijos son colgados, la hija también, vaya, le fue mal al tipo por malvado. Entonces, el libro termina diciendo que a partir de ese evento, a partir de ese evento, se instituye la fiesta de Purín para conmemorar la liberación y lógicamente salvación de la muerte del pueblo judío. Esta es a grandes rasgos el relato que cuenta el libro de Esther. Bien. Ahora, nosotros vamos a entrar a analizar este relato, que no es muy largo, ustedes lo pueden leer después de la clase o el fin de la semana, y vamos a encontrar algunas cosas inverosímiles. Por ejemplo, el hecho de que la reina o esposa de Jerjes se llame Basti. Jerjes reina en el año 480 antes de nuestra era, el 480 al 460. Y se conoce perfectamente por las fuentes históricas quién es su esposa. Su esposa es Amestris, no Basti. Así es que ahí ya chocamos contra el primer problema de carácter histórico. El segundo problema que tenemos de carácter histórico es que no es una práctica en la antigua Persia que el rey convoque a un concurso de belleza para tener una esposa. Generalmente, los reyes optan por una esposa de una familia que sea de alta alcurnia, que sea de clase alta y aristocrática. Eso es lo que suele pasar. Tal es así que en algunos casos, algunos reyes se casaban con un familiar, una prima o una hermana, porque tenía la misma sangre real y divina que el monarca. Sin embargo, aquí tenemos una historia muy poco creíble en donde el rey envía un mensaje para que se haga una especie de concurso. Esto no soporta ningún tipo de análisis. Y tenemos una tercera incompatibilidad histórica adicional. Y esta es que en el libro de Esther, se dice que Persia tiene 127 provincias. Y Persia no tiene 127 provincias en la época. Entonces, nos encontramos con ese tipo de problemas de carácter histórico. Si, y esta es mi opinión, ustedes después de hacer un análisis concienzudo, razonable, inteligente, diligente, pueden concluir en lo que mejor les parezca. Pero desde mi punto de vista, este relato es una novela, un relato de ciencia ficción. Verán durante el transcurso de esta hora por qué afirmamos esto. Recuerden que la fiesta de Purín, desde aquella época, según el libro de Esther, se celebra para conmemorar precisamente la supervivencia del pueblo judío cuando quiso ser exterminado en Persia. Y la forma de celebrarlo, me imagino que algunos de ustedes conocen, tienen vínculos con, aunque sea páginas web judías, etcétera. Y si no, les cuento. Una de las formas de celebrarlo es, por ejemplo, disfrazarse. Y luego del disfraz, es casi, casi un mandamiento, una recomendación a ultranza, embriagarse. Es decir, todos tienen que salir ebrios. Esto tiene una explicación muy graciosa y todo. Pero esa es la práctica. Fundamentalmente es eso. Luego en la sinagoga se practican algún tipo de cosas muy curiosas y muy graciosas también. Pero estas dos prácticas, el disfrazarse y el embriagarse, que es obligatorio, al menos para los varones, es obligatorio salir bien borrachito de la sinagoga. Y si no te emborrachas, bueno, al menos en mi país pasa eso. Se toma el whisky en la sinagoga. Pero en Israel no. En Israel la gente se va a Mahané Judá o a otros lugares y ahí toman como camellos después de no haber tomado agua durante dos años. Y esto de hecho es una mitzvah, es decir, casi, casi un mandamiento. Ok. Entonces vamos a analizar, mis queridos amigos, siempre con los pies en la tierra y siempre de manera inteligente. Les presento a la reina Esther. Está linda, ¿no? Bueno, no más linda que las alumnas de este grupo. Eso sí. Especificando, por favor. Muy bien. Entonces, esta es la reina Esther. Mito fundacional de Purín. ¿Qué es Purín? La fiesta de Purín es una festividad o un agasajo judío que se celebra cada año el día 14 del mes de Adar en el calendario judío. Israel usa dos calendarios. Uno de ellos, y es oficial, es el calendario que trajeron precisamente de Persia. Bien. Y que uno de estos meses es el mes de Adar. Y que se celebra, se conmemora el milagro que se relata en el libro de Esther. Bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos al libro de Esther? ¿Tienen Biblia? A ver. Vamos a leer el libro de Esther. En el capítulo 9, versículo 20, dice así. 9, 20. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes todos los años, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos y como el mes en que la tristeza se cambió en alegría y el luto en festividad. Que los convirtieran en días de banquete, días de gozo, que la gente envía regalos cada uno a su vecino y que le den dádivas a los pobres. Reparen en cada uno de estos detalles porque cada uno de estos detalles serán explicados luego. Y le den regalo a los pobres y a los vecinos. Y los judíos aceptaron esta costumbre, ojo con la costumbre, que ya habían comenzado a observar, según les escribió Mardoqueo. Eso es un tanto raro, porque Mardoqueo recién envía la carta, pero ellos ya están observando esto. ¿Se dan cuenta? 24. Porque Amán, hijo de Hamedata, el agagueo enemigo de los judíos, había ideado un plan para exterminarlo y había echado pur. De ahí viene Purim. Que quiere decir suerte. ¿El libro por qué traduce? Porque la palabra pur no es hebrea. Para arruinarlos y acabar con ellos. Verso 25. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre él mismo y que lo ahorcaran a él y a sus hijos. Por eso le llamaron a estos días Purim, debido al nombre Pur. Es decir, el autor tiene que explicar el origen de por qué se está llamando así. Porque los que leen no saben. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y porque ellos mismos vieron y lo que les llegó a conocimiento, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y allegados, no dejarían de celebrar estos dos días según este escrito. Y esta fecha, cada año, que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades. Que estos días de Purim serían guardados por los judíos y su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Bien, hasta ahí nada más. Entonces, la festividad se instituye de esta manera como acabamos de leer. ¿Cuál es el milagro de Purim? El pueblo judío logra sobrevivir a un intento de aniquilación por el malvado Ahamá, primer ministro del rey persa, Azuero, el Jerjes Griego. Identificado por algunos historiadores como Jerjes, alrededor del 450, entre 460, 470. Ahora, ¿quiénes forjan, quienes generan, quienes logran que el pueblo se salve? Los que logran que el pueblo se salve son los dos personajes centrales del libro, Mordejai o Mardoqueo y Ester, la sobrina. Si ellos dos no hubieran puesto manos a la obra, si Mardoqueo no hubiera enviado a la sobrina al concurso de belleza, si Ester no hubiera entrado a la cámara del rey para rogarle, entonces nos hubieran salvado los judíos según el relato del libro. Pero tenemos algo extremadamente y subrayo extremadamente raro. Pero en realidad no es raro. El lector promedio que no ha leído sobre el marco histórico de esto encontrará con suma extrañeza que la palabra Dios o la palabra Jehová nunca aparece en el libro. Entonces, ¿cómo está y por qué está un libro dentro que hace un libro dentro de la Biblia que no menciona ni siquiera la palabra Dios? Vamos a salvar el micrófono de José. José Rivera, por favor, cierra tu micrófono si fueras tan amable. Entonces, ¿qué podría estar haciendo un libro de la Biblia que no menciona la palabra Dios o con el nombre propio Jehová? Este es un problemita. Un problema que tiene una explicación. los que forjaron, trabajaron para que el pueblo salve la vida fueron Mardoqueo, que en hebreo se dice Mordejai, y su prima sobrina llamada Esther. ¿Bien? Ok, presten atención por aquí, por favor. Esther, capítulo 2, versículo 7. Querido Jaime, por favor, ten la gentileza de leer el versículo desde tu libro o desde la pantalla, como prefieras. Abre tu micrófono, no se escucha nada. Mardoqueo tenía una prima, huérfana de padre y madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Hadassah o Esther y era muy bella y de hermoso porte. Esther 2, 7. Mardoqueo tenía una prima, huérfana de padre y madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Hadassah o Esther y era muy bella. Ahora, ¿qué dice el texto hebreo de eso? El texto hebreo es bastante misterioso. No es claro lo de arriba que yo lo saqué de una Biblia Reina Valera, parece muy claro, ¿verdad? Pero lo de abajo no es muy claro. Permítanme intentar hacer la traducción. La primera parte hasta este símbolo que se llama Revia, este pequeño rombo se llama Revia y allí existe la primera pausa. Dice que significa y aconteció y fue y sucedió que afirmó a Hadassah, que confirmó. De ahí viene el verbo Amen. He Esther confirmó a Hadassah que ella es Esther. Bat Dodó, hija de su tío, y ella no tenía, ni papá ni mamá, y la joven era muy bella, muy linda de apariencia. Hube mot y en la muerte habija de su padre ve imá y de su madre le cajá mordejá y lo lebat la tomó mardoqueo como si fuera una hija. Eso es lo que dice en el texto hebreo. Pero la primera parte es algo confusa porque aquí en la primera parte fundamentalmente desde aquí hasta aquí diera entender que mardoqueo confirma a Hadassah que es Esther. Bien, dejemos esto en pausa y continuemos. El diccionario del profesor Luis Alonso Choque de Editorial Trota define así Hadass que es de donde viene el nombre Hadassah significa mirto o arrayán es un árbol un árbol de mirto entonces la la que ganó Mis Persia bien Mis Persia se llama en hebreo Hadassah y en persa Esther y por qué tiene el nombre Hadassah en Persia y en Grecia el árbol el árbol de mirto estaba asociado a la diosa Ishtar y Afrodita y simbolizaba tanto la fecundidad como la fidelidad el historiador Plinio el Viejo describe en su libro Historia Natura Ritos Ritos Nupciales en los que los esposos iban con unas coronas hechas de flores de mirto evidentemente es porque deseaban que ellos se multipliquen que tengan muchos hijitos y sean fecundos en época romana la planta aún no pierde su sentido erótico de fecundidad pues se utilizaban ramilletes de mirto para darles unos azotes suaves a las mujeres durante la festividad de la diosa Bonadea que era una diosa de la fertilidad tal y como describe el historiador Ovidio en su literatura a ver vamos haciendo pausa hasta aquí la Biblia describe a la señorita Miss Persia o Esther con dos nombres Hadassah si lo pones en hebreo o Esther si lo pones en persa Esther no es un nombre hebreo Hadassah tiene que ver con el árbol de mirto de hecho ese es su significado y lo pueden buscar en cualquier diccionario no se leer hebreo profesor bueno busquen google que significa Hadassah y listo vamos a ver lo que le sale entonces pero el árbol de mirto no es cualquier árbol no es el árbol de fresas no es el árbol de 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 patada de que se yo cualquier árbol el árbol de mirto es un árbol que en la antigüedad representa sobre todo en Grecia y Persia representa la fertilidad la fecundidad y evidentemente esto tiene un arraigo de la diosa madre ahora vamos a analizar todavía no terminamos con el otro nombre ahora vamos a analizar lo siguiente en el libro de Esther capítulo 2 versículo 5 se da el nombre del caballero que fue el que adoptó a la chica y se llama Mordejai o Mardoqueo este nombre proviene del nombre Marduk Mardoqueo viene de Marduk la terminación hay Mordejai es igual que el nombre Barsilai por ejemplo y otros nombres más que no voy a entrar la terminación hay significa propiedad es decir que se sugiere que este señor es propiedad o es siervo de Marduk literalmente el nombre Mardoqueo tiene las mismas letras del nombre Marduk y esto no es una casualidad pueden buscar ustedes no vamos a leer pero pueden anotar sus referencias para que investiguen la palabra Marduk o Merodak aparece en Jeremías 52 es el máximo dios del panteón babilónico Marduk es equivalente a Yahvé en Judá pero Marduk es el dios de Babilonia y Persia ahora vamos al siguiente nombre Esther Esther es el nombre de la diosa persa mujer y esposa de Marduk Ishtar y allí no cambiaron nada es el mismo bien les voy a dar unos minutos porque creo que están copiando cuando alguno de ustedes desee que retroceda alguna diapositiva puede decirlo con confianza y yo lo retrocedo porque a veces puedo avanzar quizá demasiado rápido sin querer y la idea es que no se pierdan de anotar nada cuando Jeremías en el año 586 bueno antes del 586 le decía a los reyes de Judá y al pueblo que ellos deben de arrepentirse de cambiar porque de lo contrario Babilonia iba a ser destrozo la gente no quiso en el libro de Jeremías capítulo 44 versículos 16 en adelante Jeremías habla muy claro y les dice que todos los de Judá mira lo que dice todos los de Judá han adorado siempre a una diosa vamos a leer Jeremías capítulo 44 Jeremías capítulo 44 recuerden que Jeremías está es el último profeta de todos antes de que venga la destrucción 44 15 vamos a leer después de que Jeremías les había dicho que cambien de de Ashera ya no adoren Ashera a esta diosa adoremos a Yahvé dice Jeremías y el pueblo por un tiempo le hizo caso entonces que le responde el pueblo entonces estoy en el verso 15 entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes eran una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en Egipto en Patros le dijeron a Jeremías no escucharemos de ti Jeremías lo que nos has dicho en nombre de Jehová sino que más bien haremos todo lo que ha salido de nuestra boca y ofreceremos incienso a la reina del cielo y derramaremos vino delante de la reina del cielo como hemos hecho nosotros nuestros padres nuestros reyes nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén cuando adorábamos esta diosa teníamos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos ningún mal pero desde que dejamos de ofrecer incienso y empezamos a adorar a tu Yahvé nos falta todo y el hambre y vamos a ser exterminados bien pausa hasta ahí pueden leer todo el capítulo completo y se darán cuenta qué es lo que sucede Jeremías les dice adoran a Yahvé y no nos va a pasar nada el pueblo cambia por un tiempo su adoración por un tiempo cambia su adoración y ya no adora más a la diosa de la fertilidad sino adora a Yahvé pero cuando adoran a la diosa y no solamente un grupito el texto dice bien claro todos desde el rey hasta el último todos le hemos adorado durante décadas y generaciones siempre que hemos adorado a la diosa teníamos comida éramos felices estábamos en paz pero desde que tú has venido Jeremías con tu tal Yahvé estamos mal ahora tenemos a los babilonios a la puerta afuera que nos quieren exterminar no tenemos comida y no tenemos paz así es que tú y tu Yahvé pueden irse bien lejos porque nosotros vamos a regresar a adorar a la diosa eso es lo que dice el texto bien ¿por qué tengo que citar esto? porque para los que se van al exilio de Babilonia no todos ojo aquí no todos dejan de adorar a la diosa algunos tras ciertas imposiciones de los sacerdotes décadas después y ciertas imposiciones por supuesto de Esdras van a dejar de adorar a la diosa y se van a centralizar en Jehová pero otro grupo no poco un grupo numeroso dice no si la diosa siempre fue buena con nosotros de hecho estamos aquí en el exilio y la ciudad destruida por adorar a ese Jehová y ese Jehová es el que nos ha traído a nosotros todo el problema no la diosa hemos vivido cientos de años adorando a la diosa y teníamos todo ustedes lo han leído esto no me lo estoy inventando yo hemos vivido cientos de años adorando a la diosa y hemos tenido todo pasamos a adorar a Yahvé y ahí sí nos cayó el 20 como se dice nos fregamos entonces este grupo que dice yo no voy a dejar de adorar a la diosa es precisamente el grupo que escribe el texto de Esther el libro del texto de Esther no está escrito desde el templo ni por los sacerdotes porque para el templo y los sacerdotes y Esdras y toda su compañía el único Dios es Jehová Yahvé pero para los que no precisamente Yahvé es el causante de todo el mal porque cuando empezamos a adorar a Yahvé es que nos viene todo el mal eso es lo que dice el texto es decir no hay acuerdo hay dos grupos al menos al menos hay dos unos a favor de Yahvé y los otros a favor del culto antiguo a la diosa hasta ahí estamos todos o hay alguna pregunta ok seguimos entonces profe buenas noches una consulta si entonces los tres días de ayuno que hizo Esther a quien era dirigido a Yahvé o a otro Dios el texto no lo dice pero el ayuno no es una práctica exclusiva de Yahvé o de Jehová el ayuno es una práctica religiosa milenaria pero vas a ver ahora ahora vamos a responder a quien estuvo dedicado ese ayuno ok gracias y les ruego que hagan todas las preguntas que quieran yo no garantizo que mis respuestas les convenzan les satisfagan y mucho menos que los hagan felices de hecho mi respuesta va a generar infelicidad en varios de nosotros bien pero mi trabajo no es hacerlo feliz mi trabajo es decirle cómo es el texto y cómo se originó de manera histórica si eso nos queda ahí un poco mal por nuestra fe o nuestra lectura habitual del texto ese es un tema que tienen que trabajar cada uno de manera propia antes de continuar Jaime Lich adelante por favor profesor entonces cuando canonizan ese libro para la Biblia la escritura hebrea entonces los mismos que están ahí están haciéndose un country history como se dice algo así porque no entiendo si ellos están claritos pero era espera era espera todavía no ha acabado pero se van a dar cuenta porque este es el único libro de toda la Biblia que no está en los manuscritos de Qumran en los manuscritos de Qumran se han encontrado todos los libros de la Biblia menos este eso no es casualidad vamos a continuar entonces a ver Andrés adelante profe la adoración a esta diosa en Israel a partir de que fecha se puede establecer la oración la adoración a la diosa Shera desde que nació Israel y Judá como clan y hasta lo que podemos poner es fecha hasta cuando y hasta cuando es en la religión oficial de Judá hasta el retorno es decir hasta perdón hasta 586 en la religión oficial pero no todos quieren la religión oficial ¿me entienden? no todos quieren la religión oficial a ver sigo contando la historia entonces hay un grupo disidente que dice perdón mi celular está haciendo ruido hay un grupo disidente que no comulga ni está de acuerdo con las ideas de Esdras y del sacerdocio de ser monoteístas y menos con un dios macho a mí mi diosa es mamá y mujer y siempre hemos tenido todo con ella este no es el único texto que habla así por si acaso hay más textos que siempre le agradecen porque la diosa es lo máximo es buena es noble le da comida a todo entonces el texto de Esther ojo aquí con lo que voy a decir el texto de Esther no nombra a Jehová a propósito y deliberadamente ¿por qué? porque para los autores de Esther Jehová no es quien libra a los judíos quien libra a los judíos es el dios Marduk y la diosa Ishtar representados en estos dos personajes Mardukeo y Esther por eso es que Yahvé no es mencionado porque Yahvé para el autor del libro de Esther Yahvé no tiene nada que ver en este cuento de hecho él nos metió en este embrollo piensan ellos él nos metió en este embrollo desde que empezamos a adorar a Yahvé ustedes lo han leído tenemos problemas entonces regresemos al culto de la diosa madre que siempre nos dio paz y felicidad y el culto de esa diosa madre es Ishtar y por eso que a pesar de que los dos Mardukeo y Esther o Marduk y Ishtar están detrás de toda la salvación de los judíos la que finalmente salva al pueblo es Esther no Mardukeo y por eso el libro lleva su nombre pero este libro hace referencia a la diosa Ishtar entonces ¿por qué los escritores o los que vivían en el cerca Qumran y los que guardaron una inmensa biblioteca de libros bíblicos y de otros tipos de libros también ¿por qué nunca pusieron Esther? porque sabían que este texto no habla de Jehová porque leen hebreo y saben que Mordejai proviene de Marduk y saben que Esther viene de Ishtar para ellos es claro porque ellos no leen traducciones ellos están leyendo y conocen historia desde sus originales precisamente no está dentro ya ve de este texto porque para el autor Jehová es un dios que hay que sacar del cuento y si quieren una información adicional y le doy la palabra a Carlos un segundo Carlos Esther hay tres libros que fueron los últimos en ingresar a la Biblia hebrea y que ingresaron como se dice casi por la ventana por el balcón porque por la puerta no podía al final cuando se arma el canon hebreo más o menos en el siglo II mitad del siglo II después de nuestra era o de la era cristiana el libro de Cantar de los Cantares el libro de Cantar de los Cantares no querían que entre porque es extremadamente erótico Ecclesiastes porque muestra una filosofía marcadamente griega y Esther porque está hablando de otros dioses estos tres libros no prácticamente no entran al canon de la Biblia bien ahora claro el que no conoce toda esta historia todo el el tejido histórico y textual evidentemente va a intentar buscar a Jehová por cualquier lado pero Jehová no está en la historia como nos preguntó nuestra querida Máfera hace un rato entonces ¿a quién ayunaron o para qué? la respuesta para los autores es clara no era ese ayuno dedicado a Yahvé ese ayuno en todo caso fue dedicado al menos literariamente ese ayuno fue dedicado para los dioses que según el escritor que según ese autor el de el de Esther son los que le dan la libertad para el autor del libro quien da la libertad no hay discusión es la diosa Ishtar que es el equivalente a Shera ella y ponen a Mardoqueo que significa Mardoqueo de hecho les cuento algo muy curioso y le doy la palabra a Carlos hace unos meses atrás en la sociedad bíblica peruana me regalaron una biblia y yo el otro día en mis lecturas estaba leyendo y decía una biblia evangélica Reina Valera el nombre Mardoqueo significa siervo de Mardú y es posible que haya estado vinculado este yo me gustó mucho porque para ser evangélica que son mucho muy mucho muy ortodoxos para leer y un poco enclaustrados en la burbuja me pareció un gesto muy interesante que estén abriendo sus horizontes para la investigación ahora sí discúlpame Carlos que te voy a esperar pero no pasa nada tranquilo profesor gracias la pregunta que me sale es digamos si ellos si hemos visto que a lo largo del tiempo han habido revisiones y agregados y a veces la palabra bueno todas estas tradiciones sacerdotales tradición deuteronomista y yavista y demás y si han hecho esas modificaciones de manera digamos en favor del monoteísmo para buscar un monoteísmo ¿por qué a este libro no le ponen en lugar de Esther Hadassah desde el principio y en lugar de Mardoke bueno el otro nombre de de Mordejai o sea ¿por qué deliberadamente dejar los nombres así como para abrir digamos las dudas o es un tema digamos como para ver o yo lo vería como que se dejó así tal vez para ver el bagaje histórico que tal vez tuvo tal vez el pueblo judío es la pregunta Francisco tú levantaste la mano ¿quieres responder? Abre, abre Podría podría hacer este es una ¿cómo se llama? una observación ahí en la pienso yo que tal vez lo dejaron los nombres Esther y Mardoke sabiendo ellos como dice usted que que los de ese tiempo sabían de dónde proviene originalmente ¿verdad? ¿a qué se están refiriendo? pero da a entender que si una persona de carne y hueso aunque lleven hombres paganos siempre y cuando hagan algo por su pueblo no importa como dicen de dónde venga la ayuda ¿verdad? o sea como 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 Ciro ¿verdad? que no era de su pueblo y ayudó y entró él como hasta un mesías siendo de siendo de esos lugares ¿verdad? entonces él entró también esa podría llevaba nombre pagano ¿verdad? pero pero lo lo incluyeron aún como un mesías ¿verdad? sí yo yo pienso que podría ser pero me inclino a pensar aún en otra cosa que es más fuerte y es la costumbre por eso les dije recuerden esta palabra costumbre cuando hemos leído ¿qué sucede? desarraigar la costumbre de todo un pueblo es extremadamente difícil sobre todo cuando esta costumbre tiene cientos de años estoy seguro miren el libro de Esther nadie lo cita en el Nuevo Testamento el libro de Esther ha sido casi casi un libro que lo han querido esconder debajo de la alfombra y esto se debe a que está impregnado demasiado de cultura no judía el nombre Hadassah tampoco se lo dejaron ni podían dejar hacerlo porque también hace alusión a un árbol de la fertilidad que representa una diosa sea cualquiera de los dos nombres para el autor de la Biblia del texto de Esther ya ven es el que genera la salvación es la diosa madre bueno ya quiero que esto lo entiendan desde el punto de vista histórico y antropológico bien es decir que tu fe no se vea conflictuada esto no tiene que ver con un tema de fe tiene que ver con el hecho de que tenemos que entender el proceso de que es lo que sucedía allí nosotros solemos pensar de una manera inadecuada que todo Israel piensa lo mismo y eso no es así ni siquiera en nuestros pueblos todos tienen una posición hay gente de derecha gente de izquierda gente que que dice deja a los gays que vivan su vida gente que dice no 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 dejes a los gays son pecadores etcétera nunca nunca hay consenso en un pueblo nunca hay gente que está a favor de algo hay gente que está en contra de algo Israel no es la diferencia así es que cuando cuando estos caballeros escriben esto del texto de Esther no le cayó bien a la religión oficial y por eso es que no le dan demasiado demasiada importancia nadie lo cita en el Nuevo Testamento pero hay un problema la costumbre como veremos más adelante mejor no les digo porque los voy a spoilear saben lo que es spoilear es contarles la película antes mejor no se las cuento lo que viene luego para mantenernos en suspenso última pregunta de Jaime y vamos al descanso adelante querido Jaime profesor yo creo usando las herramientas como digo del estudio en la alajá judía cuando ya un dios deja de funcionar cuando ya no tiene fuerza cuando ya no es adorado ese dios se puede mencionar pues lo vemos por la cultura que tienen los judíos babilónicas por ejemplo los meses del año o sea no son no son hombres hebreos así es entonces yo creo que en la parte que ellos encontraron para hacerlo parte del canon es porque como dios es invisible innombrable bueno se agarran y hacen como digo no sé si uso bien el término history counter para decir bueno ahí está dios pues porque es el invisible el innombrable y además Marduk y Ishtar ya no ya no tienen fuerza ya no son adorados ya no dicen nada así que bueno vamos a meterlo por la costumbre ya para que la gente se quede aquí para que haya paz entre los grupos digo yo que esa podría ser una una causa de haber dado el libro ahí con los nombres y todas esas cosas la bueno si contesto lo que acaba de decir voy a tener que hablar de la segunda parte pero si es interesante también tu punto de vista es interesante tu punto de vista en la medida en que entre todos dialoguemos yo no soy quien tiene la última palabra bien yo siempre estoy dispuesto a modificar lo que pienso muchas veces innumerables los estudiantes en su lúcido razonamiento han ayudado a a formar mejor la idea yo he aprendido y sigo aprendiendo todos los días de los diferentes participantes no necesitas tener un doctorado para para formular una idea inteligente cualquiera lo puede hacer pero si de esto se trata de esto se trata de empezar a cuestionarnos porque todavía no hemos terminado con el análisis bien entonces hacemos un break de cinco minutos para tomar un vaso de agua y regresamos el libro de Esther es el único libro de toda la Biblia donde jamás se cita ni una sola vez ni el sustantivo Dios ni el nombre propio o el sustantivo propio Yahvé o Jehová parece ser más bien que lo omitieron de manera deliberada porque una parte de los judíos nativos que han nacido en Persia están convencidos que quienes los liberaron a los judíos fueron Marduk e Ishtar y no Yahvé en el libro de Esther capítulo 4 verso 14 hay un texto sugerente donde dice porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos es posible que esta idea es la que subyase aquí porque precisamente muchos de los judíos también pensaban que Jehová como pensaban algunos que Jehová se había ido se había retirado porque el Dios de los Babilonios había sido más fuerte que él y por eso fue que los que vencieron a su tierra la profesora una profesora israelí Tamara Ilan dice y esto es algo cierto ninguna fuente histórica fuera de la Biblia menciona un plan para matar a los judíos en la antigua Perse los judíos ni siquiera se mencionan en las antiguas fuentes persas hasta el siglo III era un pueblo muy pequeñito entonces historiadores incluso de nacionalidad israelí afirman que el libro de Esther tal como nos ha llegado en realidad es una novela pero es una novela y con eso no quiero menospreciar o desprestigiar al libro de ninguna manera sino lo que intentamos decir es que el libro no debe ser tomado de manera histórica tiene un fin como veremos en breve la misma historiadora afirma una leyenda persa más antigua tiene más bien sí un trama muy similar de un exterminio a un pueblo y el libro de Esther podría ser más bien un giro judío en esa historia persa y aquí viene el tema de las costumbres y el por qué no pudieron sacar el libro de esto y como dijo Jaime es un contrar history como veremos ¿Nourus o Purim? ¿Nourus o Purim? la fiesta de Nourus Eva baja un poquito por favor Nourus es una festividad persa en donde la gente se disfraza como ustedes pueden ver aquí o aquí por si acaso el idioma persa se habla hasta hoy se le llama farsi Nourus es el año nuevo del calendario persa que se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera se festeja también en otros territorios que recibieron influencia persa como Azerbaiyán Afganistán Uzbekistán Pakistán y en otras regiones de la India también se celebra en Turquía y algunos países de Asia la festividad de Nourus es originalmente una celebración agrícola de culto a la fertilidad sin embargo la mayoría de ceremonias tienen sus raíces en la religión persa soroastriana surgió en Irán hace 2700 años el soroastrismo cree en dos dioses Ajura Mazda y Angra Mainyu la lucha entre estos dios bueno y dios malo se resuelve siempre en donde el dios bueno Ajura Mazda triunfa sobre la luz bien cuando los judíos vivieron en Babilonia recordarán ustedes que los judíos viven 70 años aproximadamente en Babilonia pero a la mitad de ese periodo a la mitad de los 70 años Persia en el 538 bajo el gobierno de Darío vence a Babilonia por eso que ellos mientras están en Babilonia reciben o en todo caso son testigos de dos tipos de gobierno en la primera parte están los Babilonios hasta que los persas vencen a Babilonia entonces ellos están en dos etapas del gobierno y los persas eran mucho más permisivos mucho más buena onda que los Babilonios les dejaban celebrar sus cosas y los judíos que ya lógicamente han nacido allí toman celebraciones para sí toman el calendario como bien dijo Jaime y toman otros elementos y los apropian porque ellos son parte de esa cultura entonces la celebración de Nauruz caía más o menos en el 14 de Adar y qué se hacía en la celebración original persa para evitar que la mala suerte prohibida del Dios malo venga para ti el próximo año que empezaba en año nuevo la gente se disfrazaba y de esa manera ya el Dios malo no te reconocía y de ahí el origen del disfraz y además también hacen fiesta para celebrar el año que entra y se bebe mucho licor mucho alcohol para precisamente conmemorar esta alegría ahora los judíos están allá viviendo en Persia cuando ellos regresan regresan con esta celebración ¿me entienden? pero es una celebración persa entonces lo que ellos buscan es ahora ¿cómo hago para que esta celebración que no es propia de nuestro pueblo ni judía ni de Jehová ni nada ¿cómo hago para que esta fiesta tenga sentido dentro de mi religión? entonces allí es donde entra la última parte del libro de Esther y se dice que esta festividad se instituye no porque la hemos traído como costumbre de los persas aunque se sugiere sino porque a partir de esta fecha Jehová nos libró pero no hay ninguna evidencia de eso entonces parece más bien una justificación para decir ¿por qué celebramos una fiesta ajena? porque Jehová nos salvó también en ese día ¿sí? ¿me dejo entender más o menos? esa sería entonces el origen real de la fiesta de Turín y no el que más bien nos nos quiere hacer creer el autor de la parte final del libro de Esther no es una festividad porque quisieron matar a los judíos eso en realidad no existió más bien es una es una fiesta muy bonita muy colorida de alegría que ellos no querían dejarla pues ¿por qué? porque es una fiesta muy agradable y entonces porque la van a dejar el pueblo no quiere dejarla y entonces por más sacerdotes que digan no celebre ellos sí querían celebrar y por eso es que eso está allí en la Biblia porque les garantizo que si el pueblo hubiera cedido y hubiera dejado y abandonado esta celebración el libro de Esther ni siquiera lo hubiéramos conocido sería para nosotros un libro apócrifo pseudoepigráfico pero en realidad entró porque no les quedaba otra la fuerza del pueblo es la que hizo que este libro finalmente entre a pesar que habla de otros dos dioses y no de Jehová bien con eso yo termino la exposición por favor si es que tienen preguntas Nelson adelante profesor buenas noches hola una de las cosas que bueno ahora uno va viendo pareciera que dentro del pueblo de Israel pues por así decirlo como que les cuesta generar sus propias historias siempre reescriben podemos verlo visto en el diluvio o sea siempre toman como referencia mi pregunta más va como usted dice que no entra entonces podríamos decir que la tradición porque creo que esa es la palabra correcta la tradición cobra tanta fuerza que aún influencia como para que pueda entrar en el canon por ejemplo este libro así como la tradición por ejemplo actualmente lo que se celebra la navidad que conoce la historia cuál puede tratar de suplantar una fecha gracias por la pregunta Nelson a ver mira citando esto intenta imagínate que tú eres presidente de tu país a ver intenta quitarle la navidad a tu gente puedes o no puedes no podrías mira aunque pongas un decreto supremo a partir de este año se prohíbe la navidad no lo vas a lograr la celebrarán escondidas en su casa pero no se las vas a quitar eso es lo que pasó con el pueblo no querían dejarla y no la dejaron nunca así es que no sé si el término sería tradición podría ser yo creo que va más por el tema yo creo que sí es tradición y es costumbre y esto es muy fuerte aunque aunque quizá nosotros no sepamos porque es que las tradiciones y las costumbres le dan forma a nuestros pueblos sí los peruanos le digo Nelson porque él es peruano celebramos que el 28 de julio ¿verdad? celebramos hablo de manera colectiva como nación celebran el mes morado del Cristo de Pachacamaga y no sé qué cosa es decir pero quítale ese tipo de fiestas la gente no va a aceptar incluso los peruanos que se van a Estados Unidos forman su colonia y siguen celebrando allá entonces eso es precisamente lo que pasa eso es precisamente lo que pasa con los judíos cuando regresan a su tierra ellos se van de la tierra y siguen celebrando aunque estén fuera de Perse y eso pasa con todos argentinos chilenos colombianos en otro país se juntan entre ellos y siguen celebrando sus propias festividades siguen haciendo su comida propia es decir siguen viviendo porque la costumbre es lo que le da forma a un pueblo y uno es parte de ese pueblo y por eso es que la costumbre es muy fuerte profesor justamente de repente acotando eso aquí por ejemplo en nuestro país en Perú hay gente que de repente ya nació por ejemplo aquí en la ciudad en la capital ya tiene familia pero ellos no olvidan la costumbre dice de sus abuelos y que su papá la llevaba de chicos y ellos muchas veces aunque más de 20 años que no regresan a su tierra de origen por así decir y ellos vuelven justamente para celebrar una fiesta una costumbre una tradición exactamente gracias Nelson alguien más desea intervenir Sergio a ver que he estado tan calladito observante y contemplativo a ver cuéntanos querido Sergio ¿cómo estás? ¿no se oye? no te podemos oír estás con el teléfono estás con el micrófono abierto pero parece que hay un problema con el micrófono qué pena o escribe escribe la pregunta mientras alguien más nuestra querida Leticia mientras va haciendo su pregunta adelante Leticia Sí, no más que nada era también estaba escuchando esto de las costumbres en Argentina pasa lo mismo con la Navidad con la Pascua ahora por ejemplo se celebra la Pascua y creo que nadie sabe por qué celebran pero si todos compran el huevo de Pascua de chocolate que no tiene nada que ver con nada pero todo el mundo va a comprar el huevo de Pascua y la rosca y ya está se festeja creo que es una tradición y que es imposible sacarle eso a la gente eso por un lado y por el otro usted profesor decía que no se menciona el nombre de Dios Shabé Jehová en el libro de Esther y yo encuentro en la oración que hace Esther que ella se dirige por lo menos en la versión que tengo yo al Señor no hay un nombre pero sí ora al Señor no sé qué o sea no sé no sé qué preguntar bien pero o sea yo encontré eso sí bueno si se está refiriendo al Señor en eso sí tienes razón pero no es el Señor Jehová eso eso sí eso sí es seguro bueno y por otro lado lo que lo que afirmas acerca de la de la de la de la tradición es muy fuerte a ver usemos el sentido común usemos el sentido común todos por un segundo ¿por qué no le iban a poner Jehová? ¿se les iba a acabar la tinta? no hay un motivo por el no querían no querían lógicamente no querían poner Jehová porque para esos autores y recuerda algo en este en este texto no solamente se prescinde o se ignora deliberadamente Jehová se prescinde deliberadamente de los sacerdotes de los levitas del recuerdo del templo de todo lo que está vinculado al culto a Jehová eso no me sirve ¿se han dado cuenta o no? no se menciona en absoluto nada de esto y los sacerdotes fueron y hablaron con Mardoqueo y los sacerdotes convocaron en oración no, no, no no les interesa un rábano no quieren a los sacerdotes no quieren a los levitas no quieren recuerdo del templo no quieren recuerdo de nada porque para el autor ese tipo de culto a Jehová y todo lo demás para el autor no vale quien los quien los protegió y los cuidó al fin y al cabo es miren y este coincide más o menos con lo que dijo Francisco Calvillo hace un rato para el autor de Isaías del segundo Isaías que va del capítulo 40 al 55 quien libera quien libera a a y quien envía a los judíos de vuelta es Ciro el rey persa y a ese rey persa se le llama el mesías en otras palabras lo que está intentando decir Isaías es que el segundo Isaías el de 40 al 55 es que aún los persas pueden ser instrumento en las manos de Dios que es lo que dijo Francisco hace unos minutos atrás y entonces como ustedes pueden ver no hay un pensamiento homogéneo monolítico acerca de la divinidad hay diversos grupos diversas facciones cada uno piensa y en este clase de hoy nos hemos centrado en el grupo disidente que es anti Jehová anti Yahvé y es importante saber esto por supuesto que es importante incluso para iluminar tus lecturas del nuevo testamento porque te das cuenta que este problema entre fariseos y saduceos donde unos dicen no hay resurrección los saduceos y los fariseos dicen si hay estas diferencias ideológicas no nacen en la época de Jesús nacen desde antes y otra cosa que quisiera mencionarles y me parece de mucho valor decir esto cuando los judíos regresan a Judá a Jerusalén no todos se quedan en Judá y Jerusalén una buena parte que no acepta las reglas de Esdras Esdras es el enviado y representante del rey persa los que no aceptan las reglas del monoteísmo impuestas por Esdras se van de Jerusalén y se instalan para formar parte con una colonia que ya existía en Egipto llamada Elefantina en Elefantina los judíos siguen adorando a papá dios y a mamá diosa y la principal diosa es la mamá y ellos siguen adorando a la diosa hasta el siglo 3 antes de Cristo ¿por qué? porque allá van y Elefantina tiene su propio templo ojo tiene su propio templo sus propias escrituras que se han encontrado y se pueden visitar Elefantina es una isla en el río Nilo y los judíos que no aceptan el monoteísmo impuesto por Esdras se van dice yo no quiero pertenecer ni a tu culto de Jehová ni quiero pertenecer a este monoteísmo sin una diosa madre así es que buscan el lugar donde otros judíos como ellos siguen adorando a la diosa madre y se van a Elefantina no me creen perfecto busca judíos de Elefantina enter y vas a ver lo que te sale y entérate a ver creo que Sergio llegó a enviar su pregunta en resumen se podría decir que el libro fue incluido por dos razones uno la creencia en estos dos dioses sí de una parte del pueblo sí y la segunda por algarabía de las festividades sí yo creo que sí la verdad es que somos seres humanos y aquí no le gustan las celebraciones bonitas los regalos los disfraces un buen vino o dos etcétera ¿a quién no le gusta? claro que sí a todos nosotros nos gusta la festividad el reunirse en familia el disfraz y estas cosas ¿cómo le vas a quitar al pueblo una fiesta tan linda? donde los niños se disfrazan no olvídate esto es impensable quitarle eso es como quitarle la navidad a la gente los niños que te esperan con tanta alegría y expectativa ¿te das cuenta? es muy muy fuerte es casi casi imposible desarrollar unas festividades así cada uno de nuestros países tiene sus propias festividades y por más rey que sea no la quitas de ahí o por más edras que sea no la quitas así es que sí tu resumen me parece excelente Sergio hola Patricia ¿cómo estás? sí profesor ¿dónde estás? ¿en tu casa o te has ido a Persia? cuéntame no, no, no estoy aquí oyendo pendiente profesor es una una inquietud en el Nuevo Testamento cuando se bueno se alude a la a la Virgen María que la han traducido así ¿no sería también un poco esa idea de de evocar este a Dios y la Virgen? tu pregunta ya es más profunda pero en realidad pues ya que la haces la voy a contestar y el que esté en condiciones y que esté en condiciones de de digerirla que la digiera y el que no simplemente la escupe ¿bien? miren no existe no existe bueno reformulo es muy difícil casi imposible encontrar una religión monoteísta permítanme explicarme miren cuando tú hablas y lo digo por mi experiencia hablas con hermanos cristianos sean hermanos cristianos católicos luteranos pentecostales evangélicos bautistas lo que sea y tú le preguntas de manera absolutamente espontánea y honesta hermano tú eres ¿qué eres tú? soy monoteísta hermano a mucha honra ah muy bien y le dices ¿y cómo es tu fe? bueno mi fe es padre hijo y espíritu santo es decir son tres pero como se declara monoteísta tiene que juntar a los tres en uno ¿bien? entonces aparte de eso y le dices ¿y crees en satanás? claro que sí creo en satanás hermano que nos viene a tentar y todo lo demás correcto ¿y qué hace satanás? bueno compite con Dios por las almas y nos quiere tentar y quieren que vayamos al infierno entonces ya no es un Dios el monoteísmo por definición y esto búscalo en en cualquier diccionario el monoteísmo por definición es la creencia en un solo Dios en todo el universo y no hay más no hay ni Dios bueno ni Dios malo ni Dios chiquito ni grande ni dos ni tres ni cuatro al lado uno eso es monoteísmo te guste o no te guste búscalo en el diccionario y luego hablamos monoteísmo es la creencia en un solo Dios ni siquiera en un Dios antagónico malvado solo uno como dice el profeta Isaías yo soy un solo Dios yo creo la luz y creo las tinieblas de mí proviene el bien y proviene el mal yo soy Jehová y fuera de mí no hay nada más Isaías 45 eso es monoteísmo puro luego que uno tenga sus creencias en otros dioses un Dios acompañado de padre y madre la Virgen María el Espíritu Santo y el Hijo aparte tienes el Dios bueno y el Dios malo el Dios de este mundo entonces si no hay un Dios pues hay dos hay dos porque hay uno que es bueno y el otro está está haciendo la competencia están en a ver quién gana más almas para su reino no hay un Dios pues hay dos uno bueno y uno malo al menos porque este Dios si tú dices que es de tres entonces tienes tres más uno cuatro eso no es monoteísmo tú puedes declararte monoteísta yo me puedo declarar chino pero no soy chino pues y puedo decir yo soy chino soy chino soy chino pero no soy chino jamás lo seré tú puedes declararte monoteísta pero dependiendo en el sistema de creencias que tú crees o profesas tú tienes que hacerte la autoevaluación de hecho lo único que yo aquí es poner los puntos y cada uno hace su propia evaluación pero si tú dices que eres monoteísta no es posible que haya un ser maligno jugando o en todo caso compitiendo al gana-gana a ver quién gana más almas eso no es monoteísmo eso no es monoteísmo porque el monoteísmo es lo que profesa Isaías por ejemplo que no hay más fuera de él o lo que dice Job recibiré recibiré yo de Dios el bien que viene de él y no el mal que viene de él ¿me entienden? entonces pero ¿qué sucede? sucede que es muy difícil ni siquiera el judaísmo es monoteísta puro porque el judaísmo necesita de elementos como la menorá o la shejiná para completar su visión de Dios ¿y esto a qué se debe? se debe a que nosotros somos seres humanos y nuestras referencias nuestras referencias desde que nacemos son papá y mamá tú ves en la naturaleza macho y hembra esas son nuestras referencias estemos conscientes o no de ello por eso que es tan difícil creer en un Dios macho sin una hembra y por eso como dijo nuestra querida Patricia y di esta vuelta para llegar ahí es muy complicado para un es muy complicado para un católico por ejemplo abandonar la creencia en la virgen pero la virgen es la parte femenina de Dios Dios está con la virgen nace Jesús eso es eso es así yo no estoy mintiendo está en tu biblia eso y para los que han dejado de lado a la virgen que son los hermanos evangélicos y protestantes tampoco pueden dejar esta imagen así nomás porque el Espíritu Santo en buena cuenta va ocupando más o menos ese espacio ahora yo no quiero cuestionar la fe de nadie en absoluto yo les he dicho y lo digo con todo respeto si cada uno quiere adorar a la silla al gato a la plancha ese es tema de cada uno a mí a mí pues no me importa lo que ustedes crean porque eso es tu acervo personal así que a mí no me gusta meterme con la fe de nadie no lo hago solamente estoy intentando responder a lo que dice Patrice es posible que sea esto y la respuesta es sí sí es posible porque el monoteísmo puro es muy difícil de lograr muy difícil de lograr y en la Biblia también tenemos este problema en la Biblia tenemos el problema mientras que algunos creen que existe un ser maligno en el Nuevo Testamento mismo hay gente que cree que hay un ser maligno que atenta contra mi dignidad seguridad y contra mi comportamiento correcto otros dicen no Jesús dice lo bueno y lo malo sale de ti lo bueno y lo malo sale de tu corazón Pablo dice y yo no entiendo cómo yo quiero hacer lo malo pero lo bueno y al final todo sale de mí lo bueno y lo malo cohabitan coexisten en mí lo mismo dirá la epístola de Santiago en donde hablan de que el bien y el mal nace de uno lo mismo dice Deuteronomio hoy pongo delante de ti el bien y la vida el mal y la muerte elige tú eres el que elige eso es lo que dicen los textos bíblicos pero no es todo lo que dicen hay otros textos que dicen no hay un ser malo de Dios no puede venir la maldad y nuevamente llegamos a que hay dos puntos de vista en la Biblia no hay uno en la Biblia hay dos puntos de vista por eso que se necesito poner en el libro de Job la imagen de un satán pero no hay uno solo en la Biblia hay dos puntos de vista acerca del mal y por eso pero desde el punto de vista estricto el que cree que hay un ser así sea de menor rango como quieras llamarle pero al que le llamas el Dios de este mundo o al cual crees que está discutiendo contra Dios o compitiendo a ver quién gana más almas si tú crees eso ya no eres monoteísta es la pura verdad analízalo pon esto medítalo y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo podría afectar o podría estar pasando también en nuestro propio sistema de creencias si alguien levantó la mano Carlos Montero adelante si profesor sigo sigo peloteando digamos el tema del libro y tenía una pregunta en Edras 2 2 se menciona el nombre de Mardoqueo y también en Nehemias 7 7 7 es el mismo Mardoqueo del libro de Esther o no porque tal vez estoy pensando si es el mismo puede ser que lo hayan dejado de alguna manera por asociación y mención en los otros libros no sé podría ser no he revisado el texto pero recuerda perdón vengo de hacer otra clase antes de esta por eso estoy un poco ronco pero hay que recordar que los que vienen de Babilonia tienen nombres babilonios así que Mardoqueo no sería un nombre exclusivo por ejemplo ¿cómo se llama el que viene con Esdras? Zorobabel ¿y qué significa? Zerubabel significa semilla de Babilonia y el judío y así hay varios personajes que cuando vienen de Babilonia tienen nombres babilónicos o persas entonces podría ser que sí o no querido Carlitos ok ok gracias bien a ver Nelson un segundito Luis Mía Longo que has estado calladito y Andrés a ver cuéntenos qué opinan de esto a ver Luis ¿quieres darnos alguna presencia o prefieres mantenerte en silencio? gracias profesor por nada Patricia nada ok Andrés deseas participar hacer algún comentario o algo no ok listo a ver la última la última intervención entonces para ir a descansar adelante Nelson profesor usted no mencionó que nos iba a dar una una explicación con respecto a esto del ayuno ¿se acuerda? si era una práctica es bueno el ayuno es una práctica milenaria que no le inventa el pueblo judío en absoluto es una práctica que tiene descripción desde los libros de los Vedas cuatro mil años atrás lo digo porque usted sabe que actualmente perdón que lo interrumpa usted sabe que el ayuno ya previamente le ha pasado una exclusividad digamos en cuanto a que fuera digamos como una disposición digamos de Dios para pero está muy bien pero o sea practicar ayuno está bien no 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 digo eso sino me refiero a que le dan como exclusividad bueno yo no sé eso si es exclusividad o no porque no no conozco pues cuál es tu realidad religiosa o con quién interactúas así que no sé si es exclusividad o no pero el ayuno es una magnífica práctica no solamente desde el punto de vista de la salud sino también porque te permite la contemplación el retiro para que puedas reflexionar orar meditar en la Biblia o en el libro que leas en el Bhagavad Gita en el Corán en lo que fuera es una práctica milenaria que a veces se realiza por dos cosas o primero para intentar decir a los dioses o a Dios que tienes un dolor muy profundo y por eso no comes que es lo más significativo que hacemos o en segundo lugar porque estás haciendo una especie de sacrificio para que él te ayude en algo esas son generalmente en todas las religiones los objetivos del ayuno pero no es una mala práctica o sea que no la haya inventado Israel no significa que sea una mala práctica el deporte no lo inventó Israel pero es buenísimo y así es decir el ayuno como tal es buena práctica hablo de práctica espiritual y también para para porque ayuda a purificar el cuerpo así es reitero antes de terminar queridos hermanos no he querido en ningún momento lacerar la susceptibilidad de nadie pero precisamente en este curso estamos para pensar y yo no estoy para dar las respuestas siempre les he dicho estoy para cuestionarlos estoy para aquí en la medida en que yo genero más preguntas que respuestas en ustedes yo me siento contento porque esa es la labor de un docente no es brindar las respuestas porque si no no usamos la mente el pensamiento crítico y la reflexión está en generar en sembrar dudas para que tú investigues de manera saludable consciente orando pidiéndole a Dios sabiduría etcétera y cualquiera de nosotros y eso me super incluye a mí estamos en un proceso de formación el cual evidentemente va a tener en algunos casos que ser reformulado y no hay que tenerle miedo a eso reformular algo bueno yo pensaba esto y creo que no era tan correcto ok lo reformulo nadie se muere por eso estamos en esta vida para aprender y para aprender se necesitan dos cosas primero humildad y saber que todos estamos en un proceso de aprendizaje y segundo se necesita también diligencia y sabiduría la cual yo siempre sugiero que sea pedida a Dios esas dos cosas son importantes para poder reformular un pensamiento humildad y sabiduría y si hay que solucionar algunas cosas se soluciona y si estás feliz con lo que crees bien no le haces daño a nadie pero el tema aquí es utilizar el pensamiento crítico y la reflexión Dios les bendiga a todos que tengan un hermoso fin de semana un fuertísimo abrazo no salgan de casa cuídense mucho por favor Shalom Gracias profesor Un placer Chao Gracias profesor Un buen fin de semana para todos Shalom Shalom Saludos